A continuación Televisión Ciudadana El siguiente programa es apto para toda la familia No contiene escenas de sexo ni violencia Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas Defensor de la familia y el transporte Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Nos pueden ver a través de www.canaltvc.com.co No dije nada Saludos a los televidentes que ya están viendo en Colombia y en el mundo Empecemos de una vez Mire como fue capturada esta vieja Pitirris La tal Pitirris tenía 21 años A los 21 años mató a un muchacho del año pasado Eso fue en junio del 2003, el 21 de junio Mató a Carlos Julio Carrizales ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué lo mató? Y porque esta fue una sicaria, una vieja sin corazón ni ley Esta mujer de 21 años es Mirianelendi Aparicio Conocida con el alias de alias Pitirris Quien se declaró culpable del delito de omicidio agravado Y aceptó ser responsable en el caso de Carlos Julio Carrizales Un joven de 19 años cuyo asesinato ocurrió el 21 de octubre del año pasado Con el desarrollo de la estrategia institucional de convivencia y seguridad ciudadana Implementada por la Policía Nacional En la zona norte de la ciudad se logró la captura de una mujer de 21 años La cual estaba solicitada por el juzgado noveno Con función del control de garantías Por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas La joven fue detenida por la Policía Metropolitana de Bucaramanga Luego de comprobarse que disparó en tres oportunidades contra la víctima Ocasionándole la muerte Calle Primera con carrera 21 a la juventud Donde presuntamente esta mujer le ocasionó varias heridas con armas de fuego en Ciudadano El cual fue trasladado a centro asistencial donde falleció cuando recibía atención médica Gracias a los trabajos desarrollados por el CTI de la Fiscalía y la CIGIN Como fue la inspección técnica de cadáver, las entrevistas, los testimonios El trabajo de campo que realizaron estas unidades de policía judicial El reconocimiento fotográfico Se logró expedir la orden de captura en contra de esta femenina Por estos ocho delictivos anteriormente mencionados Miriam y Lendi fue enviado a la cárcel de Chimita y su caso llama la atención Ya que es la primera mujer que es capturada este año por un caso de sicariato Pitirri, más conocida como Pitirri Asesina, sicaria, ¿no? Brava la vieja Esa debe estar que se la dé brava ahí en la cárcel también porque ya la tienen allá Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas Saludo motero para una persona que está de cumpleaños Por aquí tengo el papelito donde apunté el nombre Es un admirador de impacto Es una persona que se dedica a hacer transporte Él se llama... ¿Cómo se llama este señor? Bueno, voy a saludar primero a Héctor Salazar de la CNT Don Héctor Salazar que nos está sintonizando Y también saludar en Girona, en San Antonio del Carrizal A la señora Cecilia Martínez La mamá del presidente del club de 1010 Ah, no la mamá, no la suegra A Andrés Orarte y señora Estefani Moreno que nos está sintonizando Saludos a un amigo que está de cumpleaños hoy En el barrio Colorados En el norte de Bucaramanga Enrique García está de cumpleaños Saludos motero, mi hermano, usted que ve el programa todos los días Dijo, yo vine a almorzar a Carboni y Leña, José Porque es que usted no se deduce Y hoy dijo que había el viernes mojarra Más adelante le voy a pasar lo que comimos de almuerzo Saludos también para Jason Hernández De Relojería Eddy En la calle 351767 Ahí está la Relojería Eddy Pregunta en el paseo del comercio entre Calle 35, entre carreras 17 y 18 ¿Dónde queda Relojería Eddy para que usted compre relojes? ¿Le cambie la batería del reloj? ¿Compre zapatos? Además está allí Espectacular todo lo que hay Saludos a Eddy y a Jason Hernández que nos están sintonizando Ah, también quiero saludar En el barrio Nangona José Balbino Arciniegas A la señora Doris Portilla Ahora lo voy a saludar después de Carboni y Leña Todo lo que comimos allá en Carboni y Leña Bien rico Saludos motero para ellos ¿Usted necesita o va a comprar motos, cierto? Pues cómprese una muy buena moto ¿Dónde? Aquí en Motos y Motos Usted se evita Los trancones de la ciudad se evita esperar dos, tres horas a Metrolínea y pagar tantísimo Paga casi 120 mil pesos mensuales en solo pasajes de Metrolínea Pero si usted se compra una moto La moto sin cuota inicial Y con lo que usted se ahorra Pagando pasar en Metrolínea Usted paga la primera cuota de la moto 120 mil pesos Además le queda un ahorro de cuatro años Solo hasta mañana alargaron lo de Motos y Motos El Feria del Crédito sin Cuota Inicial Haga realidad el sueño de comprar moto Solo en Motos y Motos Por un tiempo limitado Le van a dar esa gran oportunidad de que tenga su propia motocicleta En Motos y Motos Que está ubicada en el Boulevard Santander Carrera 20 esquina En la Carrera 10 y 27 con calle 52 En Pidecuesta en Florida Blanca del Girón Está Motos y Motos Veamos ahora como el ejército Capturó en el sur de Bolívar a Marcos Embarado No, perdón, no pasemos esa, perdón Pasemos a lo mejor la de Cúcuta Los fuertes operativos que hay De la policía en contra de la delincuencia Y del crimen organizado en Cúcuta Sectores de esta capital Oriente Noticias acompañó estos operativos 100 motocicletas, 25 vehículos policiales Con personal de diferentes especialidades Como de carabineros y efectivos de la SUGIN Entre otras, hacen parte de este escuadrón de seguridad Plan estratégico de convivencia y seguridad ciudadana La operación 500 Actúa a través de planes esporádicos En horas diferentes Las cámaras de Oriente Noticias Fueron testigos del gran despliegue Efectuado por la policía En varios sectores de la ciudad En este momento nos encontramos En el sector de la Cabrera En donde estamos realizando este acompañamiento A este nuevo escuadrón desplegado por la policía metropolitana de Cúcuta Vamos a ver que nos encontramos Como resultado 22 personas fueron capturadas 156 armas blancas y de juego Fueron incautadas Al igual que una granada y 7 vehículos recuperados Ellos destacamos por hurto En el marco de la estrategia Contra todos contra el hurto Y así vino por concierto para el INQUIR Por pertenecer a las bandas criminales Por estafa Por porte ilegal de armas Estas acciones que buscan recobrar La percepción de seguridad en la capital Y en el área metropolitana de Cúcuta Se mantendrán por parte de las autoridades Bueno eso fue lo que ocurrió en Cúcuta Muy bien por ese trabajo que hace la policía Excelente Porque Cúcuta es una de las ciudades más inseguras de Colombia Donde más se están cometiendo crímenes Asesinatos Saludo para Sandra Duarte Dice que tenemos que hacer algo José En contra de la dirección de tránsito Que tiene una persecución infame Contra los motociclistas Es cierto Tenemos que hacer algo Saludo para Héctor Fernando Camargo Quien también más o menos habla de lo mismo Que los... Bueno se refiere a la gente de tránsito Como delincuentes Están haciendo comparendos Por la luz de las motos Que van a estar encendidas en ciertos horarios Hagamos el favor por medio de su programa Y un directo No sabíamos de esta nueva forma de robar Le agradezco José No, eso no es una forma de robar A ver La ley 1383 La ley general de tránsito Dice Que nosotros debemos tener las luces encendidas Las 24 horas del día No solamente como los carros De 6 de la tarde a 6 de la mañana Sino todas las 24 horas Si usted no las lleva encendidas A usted le clavan comparendos Por eso es importante Eso no es norma Y de que usted Si le olvidaron los papeles Que le tienen que dar 15 minutos por ley No, no es cierto A usted no le tienen que dar 15 minutos por ley Por eso es importante Que usted conozca la ley Para que sepa que tiene derecho Y después no se la vayan a montar Pero lo importante Lo importante es que la culpa De todo lo que está pasando La persecución de los agentes de tránsito Caramanga y de policía Es por culpa de nosotros mismos No es culpa de los agentes de tránsito Ni de nada Primero que todo Porque violamos las normas de tránsito Y lo más importante Es porque no fuimos unidos En tener quien nos representa Al consejo Ante la alcaldía Ante el departamento Ante la nación ¿Por qué razón? Porque nosotros siempre Seguimos votando Los motociclistas Los mismos Por los mismos Seguimos votando Por los mismos tipos Ahí está gente Votando por Honorio Galvis Que fue el que nos clavó La prohibición de parrillero Nos perjudicó tanto A los motociclistas Cuántas multas Cuánta plata No perdió mucha gente Por prohibición de parrillero Y siguen votando por Honorio Siguen votando por Mauricio Aguilar Que nunca Nos defendió a los motociclistas No, yo no Por eso no estoy de acuerdo Usted sabe por quiénes Debemos votar nosotros Sabe que debemos elegir un concejal No en esta Sino en otras elecciones Elegir un alcalde Nosotros tenemos el poder En Bucaramanga Somos más de 250 mil motos Las que estamos circulando De las 370 mil Que hay en el área metropolitana Somos más de 200 mil motos Perdón Y 200 mil motos Tenemos pareja O tenemos padres Tenemos hermanos ¿Será que no somos capaces De sacar mínimo Mínimo 700 mil votos Para elegir alcalde de Bucaramanga? ¿Tenemos con qué? Lo que pasa es que somos pendejos Y siempre terminamos votando Por quien nos dé Lo solucione el problema De la comida de un día O sea que nos dé 20 mil 30 mil o 50 mil por un voto Pero no somos capaces de votar Por las personas Que realmente nos representan a nosotros Culpa de nosotros mismos Así de que no chillen No ladren A la luna no Vamos a ser unidos Y en las próximas tener conciencia Saludos para el doctor Fernando Camargo Ya lo dijimos Para John Alexander Cordero Díaz Que nos está sintonizando También esta hora Diego Armando Sarmiento Que saludo motero Dice que en día ¿Qué es lo que dice? No A Mauricio Aguilar no le crean Mira que me dice Diego Armando Que Mauricio es que reunió Conoce en donde No le crean Es muy mentiroso No cumple Alejita Córdoba Está en sintonía John Harold Perdomo Martínez Está de cumpleaños hoy Claro que sí Alejita Se lo estamos saludando A John Harold Perdomo A Tan Lozada A María Amparo Landazaba A Esther María Morales Ortega Yesenia Luque A José Luis Paredes González Alfonso Pineda Chaparro Óscar Arciniegas Muchos, muchos amigos Que están conectados Ahí estará viéndonos Ahora sí Pasemos la nota Del ejército nacional Que capturó A un importante guerrillero En el sur de Bolívar Que estaba sembrando El terror y la extorsión A toda la gente de allá Esta sí El ejército en Bucaramanga En la sede del batallón Caldas Luis Salazar Navarro Marcos Embalado El del grupo Héroes de Santa Rosa En el sur de Bolívar Quien fue capturado Por tropas del ejército Después de una operación Y de varias denuncias En donde Marcos Embalado Había extorsionado comerciantes Ganaderos Y pequeños agricultores Lo mismo que en Bucaramanga Había extorsionado varias personas Ya se hizo presente El comandante De la segunda división Del ejército Y también se hizo presente El comandante De la policía metropolitana De Bucaramanga Y del departamento de Santander Quienes en una acción Conjunta Por una información De inteligencia Que tenía la policía Sobre este sujeto Y la ubicación precisa Se pidió el apoyo La importancia De la captura De su capacidad Y accionar del delictivo Bucaramanga En el municipio De Cimitín San Pablo Donde viene actuando A fin de mostrarse Con más de 13 años De la ciudad de Bucaramanga De la ciudad de Bucaramanga De la ciudad de Bucaramanga Es un importante guerrillero Todo el armamento De todo el armamento Que le cogieron A este terrorista Del ELN Le cogieron pistolas También le capturaron A su compañera sentimental Le capturaron munición Un fusil Galil Importante munición 555 y 762 Asimismo Minas Quiebrapatas Importante material Que tiene Láctores Computadores portátiles Y Todo lo que tiene que ver Con este material de guerra Que le capturaron O le incautaron A este terrorista De las FARC Seguimos Después de la pausa Les voy a mostrar a ustedes Como El ejército De suyón Complejo Cocalero Del EPL Y de la banda criminal Los urabeños En el sur del Cesar En el sur de Aguachica La mojarra Patacón y arroz Todo lo que comimos Delicioso Hoy en Carbonileña Una casa Que se cayó En el socorro Debido a que un poste También Que está muy delitado Una casa vieja Que gracias a Dios No hubo heridos El cobro de valorización Que desangra los bumangueses Ayer se aprovechó El plantón que hicieron Para empezar a recoger firmas Para revocarle el mandato Al alcalde de Bucaramanga Nosotros vamos a estar En esa firmatón Y ya les vamos a decir Por dónde Y dónde es que vamos A recoger las firmas Para derrocarle el mandato A este alcalde Asimismo Las rejas y viergas En algunos barrios Que construyeron Los vecinos No lo hicieron por lujo Sino por seguridad Según lo que manifiestan Los vecinos Porque tienen orden De demolerlas También Cómo comenzará La contratación De las obras De la vía Que va a comunicar Casi que reduce El recorrido En tres horas A la ciudad de Bogotá La vía que comunica De Charalá A Uitama Después de la pausa Saludos noteros Donde usted es el protagonista De lunes a domingo De lunes a domingo En Marjucos Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado Platos ejecutivos Y a la carta Domingos y festivos La mejor variedad En comida típica Santanderiana Y a la parrilla Además Todas las noches Comidas rápidas Hamburguesas Al carbón Arepas rellenas Y mucho más Nos esperamos En la carrera 30 Con calle 20 esquina Domicilios 635-8177 Marjucos Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga El mejor sabor En carnes frías Carpizan Lo mejor es Carpizan De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En carbón y leña Disfrute La mejor hamburguesa Al carbón Diagonal A la iglesia La consolata Del mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute De promociones Y descuentos Domicilio 6837679 Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio El mejor sabor El mejor sabor En carnes frías Carbón y San Lo mejor es Carbón y San Haga rendir su dinero Compre aquí un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga El mejor sabor En carnes frías Carbón y San Lo mejor es Carbón y San De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 El mejor sabor En carnes frías Carbón y San Lo mejor es Carbón y San ¿Sabía que todos los vehículos Del país deben tener El certificado nacional Tecnomecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Viajión PBX 637-0212 CNT Marca la diferencia ¿Buscas cascos O accesorios Para motocicletas? Ven ya A nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda Del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmet Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cúmprele A Santander El mejor sabor En carnes frías Carbón y San Lo mejor es Carbón y San Fit4 Más que un gimnasio Es un centro de acondicionamiento físico Y de prevención del riesgo cardiovascular Convenios institucionales y empresariales Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los Niños El impacto Donde usted Es el protagonista Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero Mire como el ejército Destruyó un laboratorio Donde se producía cocaína Que llegaba para Ucarabanga Para surtir a los viciosos de aquí Y también Alguna parte la exportaban Hacia Venezuela Ese laboratorio Pertenecía Al EPL Guerrilleros Que dicen defender al pueblo Pero no Narcotraficantes O narcoterroristas Y lo mismo De la banda criminal Los surabeños Según inteligencia militar Alias Marcos Embalado Es el presunto responsable Del asesinato De cinco miembros De la fuerza pública Y de un ataque A un grupo de erradicadores Donde tres de ellos Resultaron heridos Fue capturado En medio de un combate En el sur de Bolívar Bueno Esta es una práctica cobarde De esa organización terrorista Que ya Con este menor Suma 28 menores Recuperados En el sur de Bolívar En estos últimos dos años En la ofensiva El subversivo De 36 años Quien lleva 11 años En organización armada Ilegal resultó herido Y fue evacuado En un helicóptero De la aviación Del ejército Hasta Bucaramanga Las tropas proceden A desarmar A este terrorista A darle asistencia Con nuestros enfermeros De combate Es evacuado En un helicóptero Del ejército Del ejército nacional A la ciudad de Bucaramanga Está en un centro hospitalario Y naturalmente puesto A disposición De las autoridades competentes En su trayectoria delictiva Alias Marcos Embalado Se desempeñó Como cabecilla De comisión Del frente de guerra Edgar Almica Grimaldo Varón Y luego de la captura Alias Nelson Asumió como cabecilla Del frente Héroes y Mártires De Santa Rosa Dedicado primordialmente Al desarrollo De presiones extorsivas Participación en plagios La realización De atentados Y el fomento De actividades Económicas Criminales Para esa organización Terrorista En el sur de Bolívar A este subversivo Se les indica Haber participado En la destrucción Y quema de maquinaria En área rural Del municipio de Cantagallo Además de ser El encargado De extorsionar Y vacunar A ganaderos Comerciantes Y mineros De San Pablo Saludos a la guerrilla Del LN En el sur de Bolívar Saludos a Maramoto A Cate Que están Que están en Tintoría Y siempre me respaldan Un comentario Que hicimos por ahí Por el Facebook Lo mismo En el sur de Bolívar A Grupo Educativo A Grupo Educativo La Burbuca Irina Santana Juan Pericaz En Medellín Juan Venezolano Que está en Medellín Menos mal Que no está en Venezuela A Marta Smith A Tata Pinto A Miguel Pinzón José Luis José Pérez Rodríguez Ya lo dijimos José Luis Paredes González Que fanático De impacto A mi amigo Fabio Eduardo Mantilla Núñez A Ludwin Ríos Caballero Sergio Andrés Quiroga Héctor Fernando Camargo Ordóñez Alexis Giraldo Esna Marisol Cárdenas Henry León Rueda Al señor Oscar Arciniegas María Isabel Vázquez Vargas Sandy M. Jim Dice aquí Gianmarco Romero Forero Ricardo Javier Posada Alquichire Alexis Giraldo Bueno Muchos televidentes Que siempre están conectados Con nosotros Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Mire Lo que almorzamos hoy Delicioso Con unos amigos Que vienen del Dangón Y otros amigos Que vieron la publicidad De que aquí En Carbón y Leña Tenían un menú especial ¿Cuál es el menú de hoy? ¿Cuál fue el menú de hoy? Nada menos que Tremenda mojarra Vea Que deliciosa mojarra Deliciosa mojarra Bien doradita A mi me encanta Masticar las aletas De ese pescadito Tan rico Vea Mojarra Aguacate Arroz con coco Aquí estaban unos amigos Del barrio De Dangón José Balbino Arciniegas Y su señora Doris Portilla ¿Cómo están? José Balbino Vieron Vino con sus hijos Con toda la familia A comer Dice José Usted nos tenía tentados En comer en Carbón y Leña Por eso vinimos A Carbón y Leña Aquí están Todas las personas Comiendo en Carbón y Leña Porque es que Hay una buena atención Hay buen servicio Tanto sería Que la gente Estaba almorzando Desde las once y media De la mañana Y a las doce y media De la tarde Del mediodía Ya no había mojarra Se vendieron Más de trescientos Almuerzos con mojarra Aquí estaba un amigo También de la ACC De la Asociación de Camioneros De Colombia La mojarra deliciosa Con agua de panelita Con aguacate Con arroz Con coco Y pedazos de coco Además Esta señora Estaba entretenida Viendo el menú De toda la semana Porque es que Se publica el menú Del lunes Marte, miércoles Y aquí disfrutando Con que delicia Esta señora Comiendo sano Manteniéndose en forma Sancocho de pescado Hubo hoy De sopita Arroz con coco Patacón Mojarra al horno Ensalada de aguacate Patacate, limonada Y postre ¿Qué tal eso? ¿No le provoca a usted? ¿No se le hace agua a la boca? ¡Qué delicia! Claro que se le hace El agua a la boca Cualquiera Porque es que mire Cómo comía mi amiga La señora Doris Portilla La esposa de José Albino Y mire a los de Albino ¿Le gustó? ¡Ah! Bien a los de Albino Y a su hija también La señora En el bosque de Normandía En Piedecuesto La señora Beatriz Arciniegas Y a su hijo A su hijo Que se llama Jefferson Reyes Y a Andrés Felipe Reyes Es que en Carbón y Leña Hay que comer rico De lunes a viernes Y de muertos ejecutivos A 8 mil pesos Punta de Anca En fin de todo Todo en Carbón y Leña En el Parque Turbay Espérame un momentico Ya de contexto Ya no me cuelgue por favor Bueno seguimos Dejemos allí lo de Carbón y Leña Vamos ahora ¿Qué fue lo que pasó En el municipio del Socorro? En donde se cayó una casa Pasemos Una casa que se cayó En el Socorro Con un poste de energía ¿Qué fue lo que ocurrió? Un gran susto causó A quienes habitan En el sector de la Carrera 17 Avenida Central Entre calles 15 y 16 La caída de un poste El estruendo alertó A la comunidad Que inmediato salió A observar Lo que había pasado Encontrándose con la sorpresa Que no solo se había caído el poste Sino que también Gran parte de los muros De una vivienda Donde funciona una marquetería Su propietario Narró lo sucedido A lo menos A la una A la una y diez Salí de aquí del local Y me fui almorzando Donde mi mamá Y estaba viendo Mi mamá viendo las noticias Y almorzando Y en las dos de diez Pasé por Don Henry Parra Y me llamaron Que se había caído Todo el taller Yo dije Al muchacho que me llamó Dije Deje de tomar el pelo Entonces Realmente pues Yo me vine Pensando que era Que me estaban tomando el pelo Y me dijeron No, no, en serio Véngase, véngase Que se cayó eso Y entonces Cuando llegué dos o tres Así se había caído eso Pero no sabemos por qué Según la gente Pues hay testimonios De que Un posta Se dobló Tiró la casa La derrumbó Entonces Estamos esperando A ver Porque el doctor Chiché Que es el dueño Pues él entrará A mirar como Como soluciona eso También habló De la inversión Que tiene en el taller Ahí tengo Una cierre Una planeadora Un torno Compresor Y la herramienta completa Que es la que uno utiliza Yo pongo más o menos Alrededor de unos Veinte millones de pesos Tenía ahí Y con silla Y todo más Por fortuna No hubo personas lesionadas Pero sí daños materiales En la vivienda Y la marquetería Que funcionaba en el lugar Las causas de los hechos Son materia de investigación Por parte de las autoridades Competentes Se cayó la casa Se cayó la casa Marcela Dice una canción de salsa Hoy Hasta las nueve de la noche Estuvimos Bueno Hasta la hora que empezó Impacto prácticamente Antesito a las nueve Me vine yo para acá Porque queríamos Estábamos viendo Los campeones mundiales De salsa Organizado por el profesor Germán Acevedo El ingeniero Germán Acevedo Un cultor de la salsa En Bucaramanga Junto con Pedrito González De Calizón En la concha acústica Vinieron los campeones mundiales De salsa Las que las Escuelas de salsa De Bucaramanga Cinco escuelas de salsa Espectacular Como estuvo hoy Definitivamente Felicitaciones Y también Si usted quiere aprender A bailar salsa Vaya a Calizón De lunes a viernes De siete A ocho y media De la noche En Calizón Empiezan las clases De salsa estilo caleño En Calizón Directamente Aunque usted va a ser rico De una vez Y aprenda a bailar Con el profesor Héctor Fabio Caicedo El Grone Saludo Motero El cobro de valorización No Si el cobro de valorización Tienes desangrados A los bombangueses Por eso Don Ramiro Vázquez Y un grupo de ciudadanos De la dignidad ciudadana Que lidera Don Ramiro Vázquez De la Aveduría Se dieron a la tarea De protestar ¿Se acuerdan ustedes Que la vez pasada Quemaron unas figuras De unas ratas Frente a la alcaldía Que como era Que si querían robar La plata De la valorización Según lo que decían ellos No lo digo yo Hoy protestaron Ayer protestaron Y protestaron ya Pero fue con las imágenes De tipos desangrados De gente descuartizada Queriendo demostrar Que el cobro de valorización En Bucaramanga Era Desangraba El bolsillo De los bombangueses Y que además Allí empezaron A recoger Las firmas Para hacerle La revocatoria El mandato Al alcalde de Bucaramanga La intención inicial De la manifestación Era protestar En contra De los alarmantes Incrementos En el impuesto De valorización Y exponer Como va el proceso De derrumbar la medida Primero no han socializado Cuando es obligatorio Por la ley La ley 388 El 97 Exige la socialización De la valorización ¿Qué confianza Hay en una administración Politiquera Demagoga Que lo único que hace Es pagar favores políticos Con los impuestos Que paga el ciudadano Ya el año pasado Le aumentaron el predial Y quiere que sigamos Con ese esfuerzo Para espilfarrar Esos recursos públicos No obstante Los líderes Del movimiento Dignidad Ciudadana Aprovecharon la convocatoria Para iniciar La recolección De firmas Con la intención De revocar El mandato Del alcalde Luis Francisco Bordes No hay confianza En la administración Local Que ha venido Con un déficit Despilfarrando Recursos públicos En órdenes De prestación De servicio Y con una rosca De contratistas Donde se otorgan Los contratos A dedos Ya venimos Del escándalo De los refrigerios Escolares Venimos del escándalo De los 16 mil millones En contrato Los dos días Antes de la ley De garantías Que buscan Nuevos recursos Para hacer Contratos Que son ilegales Contratos Tamposos Como por ejemplo Los contratos Que se hicieron En solo 48 horas Por 16 mil millones De pesos Donde se nombraron Cualquier cantidad De OPS Cualquier cantidad De contratos Todos ilegales Y lo único Que buscan Es hacer La campaña Política De los actuales Senadores Y representantes De Colombia Además Líderes Del movimiento Aseguraron Que una demanda Por desacato Ya está instaurada Desde el lunes En contra de Borges Y Efraín Sanmiguel Jefe de la oficina De valorización Ya que hicieron Caso omiso De una tutela Instaurada Desde el mes De febrero Esta veuría Interpuso una demanda Penal Contra el doctor Luis Francisco Borges El secretario De planeación Municipal Secretario De valorización Secretaría De Hacienda Debido a que El plan De ordenamiento Territorial No se cuenta Aprobado Y en tal virtud Todas Las acciones Todas Las resoluciones Los actos Administrativos Producidos Por el alcalde Y su secretaría Son ilegales Por su parte El alcalde Luis Francisco Borges Reiteró la legalidad Del cobro De valorización Y se mostró Tranquilo Frente al proceso De revocatoria Tranquilo Ah no se Ahí si no se Saludos Trivi Cardoso Que me dice Oiga Mañana me están Disquimitando Una caravana De apoyo A quien Una caravana De apoyo A acción ciudadana Que se acaba El día primero De marzo Desde 2014 A las 4 de la tarde No Como se le ocurre Eso es A favor de Mauricio Aguilar Que vamos a ir Si Mauricio Aguilar Nos traicionó A los motociclistas Y ahora Dice que hablando A favor de los motociclistas Por Dios Quien va a votar Por él Dice Una señora Que Colabore Y nos con esto José En la calle Octava Con carrera 18 Hay una obra Que pararon Y dejaron Un arrume De tierra Y ahora Se volvió Un sopladero De los habitantes De la calle Y un sanitario público De ellos mismos El celador Se la pasa Metiendo a mujeres Al lote de noche Esos llegan de noche Las mujeres De la olla A golpear las latas Para que el celador Las entre Y despistar A los vecinos Y mientras tanto Los doñeritos Siguen metiendo vicio Oiga increíble Ojalá Por allá pasen Carrera Octava Calle de Carrera Calle octava Carrera 18 Policía Hay que pasar A hacer rondas Por allá No pasaran Enamorar tantas chinitas Por Dios Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Mire como En algunos barrios De Bucaramanga Los habitantes Sacaron las rejas Hasta Los andenes Que dejaron Solamente para que pase Una persona Ellos dicen Que es que Para seguridad No Violaron el espacio público Por eso Una acción judicial Les ordena Demolerlos Las rejas De dejarles más espacio A los peatones Y es cierto Que lo dieron por seguridad Pero por seguridad Encierren los de la casa Pero no se coman El espacio de los jardines Ni ante jardines Y dejar un andén Donde cabe solamente una persona ¿Qué tal eso? ¿Qué dice Chucho? Pese a los fallos Que ordenan la destrucción De estas berjas Los voceros de los vecinos Insistieron en que Fueron obras que se ejecutaron Para salvaguardar La seguridad De sus hogares Y en ningún momento Para invadir el espacio público Ya han pasado cuatro años Y hemos sorteado ya Con cierto grado De éxito El resultado De estas operaciones De demanda De este señor Una Pues lógicamente La que el gobierno El Congreso Desmontó Las pretensiones De estas acciones populares Los representantes De las comunidades Confían en que Sus argumentos Se han tenido en cuenta Ya que son personas Que hace más de 30 años Habitan este lugar Y sería injusto Que fueran a proceder De esa manera Sin por lo menos Revisar una eventual salida A través del plan De ordenamiento territorial Queremos lógicamente Llegar que se concluya esto En un acuerdo Para que nos incluyan Dentro del POT Las reformas Que nosotros hemos hecho Con fines específicamente De seguridad Nosotros El espacio Que hemos encerrado No afecta A nadie La circulación De personas Son casi 60 casos Las que afrontan Esta compleja situación Que ha sido reiterativa En varios sectores De la capital Santanderiana Pero hay que removerlos Y definitivamente Sí Es como esa otra Pendejadita Que se inventó La alcaldía Que dice Que nosotros Ahora tenemos Que permitir Que nos Que hagan demolición De los andenes En donde recién Están arreglados Los andenes Porque dice Que todos Tienen que quedar Igualiticos No Si yo no quiero Dejar que mi casa Remodelen el andén Yo me opongo Y no tienen por qué ¿Por qué razón Yo me opongo? Porque resulta Que llegan Y le rompen El andén A usted Le dar un tierrero Allí mismo En el andén Le cierra el malla Mejor dicho Usted queda encerrado Entre su propia casa Y en su barrio Ahora que ni se diga Si usted tiene una tienda O un negocio Ahí en el barrio Porque son tan lentos Las trabajos Las obras Que demoran Hasta dos Tres Cuatro meses Y la gente Pagando ardiendo Pagando servicios Por eso yo no estoy de acuerdo Con esas obritas De la alcaldía Donde para mi A mi parecer Se están pagando Favores políticos Con contraticos A ciertos Que fueron A personas O ingenieros O contratistas Que aportaron Para que la campaña Del alcalde O del concejal O algo Están pagando Favores políticos Para mi Yo digo que es por eso Saludos A Trivi Cardoso Que nos está sintonizando A mi muchas gracias Por todas sus bendiciones Seguimos en impacto Mira lo que ocurrió Bueno mentira Vamos primero A comprar motos Cierto Porque es que A mi Me gusta que la gente Compre moto Pero que compren motos Y motos ¿Por qué razón? Porque la única parte Donde ahorita Nos están apoyando A los motociclistas Al apoyar Aquí en este programa De televisión Motos y motos Está en la feria De la moto Sin cuota inicial Para que haga realidad El sueño Tener moto propia Solo en motos y motos Hasta mañana En jornada continua Hay la feria de la moto En Boulevard Santander Con carrera 20 Una cuadra abajo De la glorieta Del parque San Francisco También En la carrera 27 Con 52 En Girón En la calle 45 Con 26 Esquina En el barrio El Poblado En Lebrija En la calle 12 Con novena Y en Piedecuesta En la calle 11 Con cesta Frente al parque principal Compre la moto Evítese pagar Metrolínea Compremos moto Todos Y verá que Es más rápido Económico Para usted transportarse Además no hace uno Sino muchísimos viajes Que Metrolínea Más rápido No tiene que esperarse La tortura De dos, tres horas Por eso Compre motos Aquí en motos y motos Ahí usted debe apoyar A quien de verdad Apoya al defensor De los motociclistas Y no se les olvide Que si usted va de parte De José Velásquez A usted le dan un descuento Del 4% En la compra de la moto ¿Qué significa el 4%? Son cerca de 150 mil pesos Con eso se está ahorrando Pagar la cuota inicial De una de las primeras Entonces compre En motos y motos Seguimos Ya comenzaron Según el gobernador A ejecutarse La contratación De las obras Del contrato plan ¿Qué es el contrato plan? Recuerda que El gobierno nacional Del presidente Santo firmó Un convenio Con el gobernador De Santander En San Gil Para que se construyera La vía Duitama Charalá ¿Qué significa eso? Que nos vamos a ahorrar El viaje a Bogotá En bus Son 9 horas ¿Cierto? Yo en mi moto He hecho 6 horas ¿Por qué? Porque la moto rinde mucho No es que corra uno demasiado Sino que rinde uno Pasando tractomulas Pasando todo Y es más rápido Para subir Para bajar Y en los trancones No hay trancones Para la moto Por eso compré Motos y motos Yo allá compré La Z800 Ahora tengo las motos De alto cilindraje también Y necesito comprarme Una moto pequeñita Como la Agility String que es muy buena La voy a comprar En motos y motos Entonces De Charalá A Duitama Se echarán solamente No 9 horas en bus Sino se echarán 6 horas Y el moto echará Uno 3, 4 horas A Bogotá Imagínense Esa vía Ojalá la construyan rápido Ojalá el gobernador De Santander Sea diligente En ese sentido Apriete a los contratistas Y otras obras Que se van a hacer En San Vicente Y en Zapatoca ¿Qué dice la información? Carlos En conferencia de prensa El gobernador de Santander Richard Aguilar Villa Anunció que la próxima semana Se reiniciarán Los procesos contractuales Para la ejecución De 5 proyectos De vías secundarias Las cuales están incluidos Dentro del contrato Plan Santander Iniciamos los procesos contractuales Del contrato plan Que superan Los 484 mil millones De pesos Con importantes Corredores viales Como San Gil Charalado y Tama Corredor agroforestal Y energético Corredor del Folclore El Bocadillo Importantes intervenciones En San Vicente Y en el Carmen De Chucurí El mandatario seccional Señaló que finalizado El trabajo técnico Con el INVIAS El Ministerio de Transporte Y la Procuraduría Ahora el departamento Está listo Para abrir el proceso Solicitatorio Con el propósito De adjudicar las obras En el mes de junio E iniciar las obras En julio Cuando se revocó Las licitaciones Se hicieron todo Para salvaguardar Ese gran legado Y así mismo Para mostrar la voluntad De que queremos cuidar Ese legado Para los santandereanos Ser exigentes No significa Que existe irregularidad Alguna Nosotros si fuimos exigentes Y lo que se pretendió hacer Fue flexibilizar Los pliegos de condiciones Que es algo normal Pero que como gobernador Accedí Los cinco proyectos Viales secundarios Del contrato plan Suman 464 mil millones de pesos Bueno Es una verdad Que era ese contrato plan Pero hay que felicitarlos Nosotros los motociclistas Con todos los presidentes De los clubes de motos El club Zona Scooter ¿Cómo es? Zona Stun Biwis El Vía Tropicana Va a estar con nosotros Mañana en la caravana El club R15 Diego Y todos los muchachos Del club R15 Y Jonathan También van con nosotros El club CBF Álvaro Rueda Todos El club Pulsar Quirón El tío Hugo Netalí Cepeda El club FZ Santander Wilfer Pimiento Moteros Pulsar Club Mi amigo Carlos Delgado Camacho El club Pulsar Santander El de mi amigo André Puerta Y la familia Galán FZ Bucaramanga Mario González De Mentes Pulsar Club De Quirón De la familia Vera Y Rayito Y todos los amigos El club GS De Diego Y todos los muchachos Todos los clubes De motoclub Motosport Álvaro Carreño Lucho Villamizar Nos vamos mañana A concentrar En la Glorieta Del Parque de San Francisco A partir de las 4 de la tarde Porque a las 4 y 30 Vamos a salir En una gran caravana Para San Gil Y Socorro Vamos en una caravana De integración De los motoclubes Ya tenemos donde quedarnos Allá solamente van a ir Los que estén inscritos Los que inscriba El presidente De cada club de motos Por eso Si usted es presidente Del club Perdón Si usted es socio De un club Y no ha existido La última reunión informativa Pregúntele al presidente Del club Si usted puede ir Como inscrito En el club Porque solamente Se le va a dar Lo de la gasolina Para que vayamos a San Gil Tenemos hospedada En Carpa Camping Zona de Carping En el colegio Universitario El Socorro Cus También tenemos En lo del coliseo De San Gil Nos vamos a quedar Otro grupo Cerca de 100 motos En un lado Y 100 motos En el otro lado Perdón 320 motos Son en total Vamos a ir ¿A dónde? A San Gil Y a Socorro Mañana arrancamos Y nos regresamos El domingo Porque al otro día El domingo Vamos En la mañana Vamos Después del desayuno Arrancamos Unos para Pinchote Para Oiva Para Charal Para Bueno Para diferentes pueblos Simacota Palmas del Socorro Otros se van Para Barichara Villanueva Iguane Otros se van Para El valle San José San José El Páramo O Camonte En fin Hay una correría Buenísima En motos Nos van a pagar Todo La gasolina Y nos van a pagar El camping Y nos dan la comida El desayuno Y el almuerzo El domingo Entonces Mañana vamos a estar en eso Después de la pausa Como en Pamplona La policía Suscribió un contrato Con la alcaldía Y con la de tránsito De Pamplona Para asumir El control De vehicular En la ciudad En Barranca Bermeja Por un daño estructural Fue cerrado el puente Que comunica Ayondó Y Barranca Bermeja En Cúcuta Grave La situación de hacinamiento En la cárcel Y el incendio En la mesa de los santos De anteayer Y ayer Que fue provocado Por manos criminales Después de la pausa Saludo motero El impacto Donde usted Es el protagonista Siempre en familia Carfrisan Todos disfrutan Carfrisan Compartiendo nuestro sabor El sabor que te hace feliz En todo momento Carfrisan Rico y fresco Carfrisan Disfrutamos Carfrisan El mejor sabor En carnes frías Carfrisan Lo mejor es Carfrisan Tracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio De lunes a domingo En Marjucos Restaurante Barrilla Y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado Platos ejecutivos Y a la carta Domingos y festivos La mejor variedad En comida típica Santanderiana Y a la parrilla Además Todas las noches Comidas rápidas Hamburguesas al carbón Arepas rellenas Y mucho más Nos esperamos En la carrera 30 Con calle 20 esquina Domicilios 635-8177 Marjucos Restaurante Barrilla Y comidas rápidas Reciba un asesor De las unidades técnicas De Colombia UTC Para que lo oriente En la formación De su futuro laboral Es su gran oportunidad Las unidades técnicas De Colombia UTC Con programas técnicos Laborales Lo capacitan como Auxiliar en contabilidad Seguridad ocupacional Mercadeo y publicidad Auxiliar ambiental Asistencia jurídica Producción industrial Sistemas y mantenimiento De computadores Preescolar O diseño gráfico publicitario Las unidades técnicas De Colombia UTC En el colegio Luis Carlos Galán Serviento Del barrio Río Prado Garantizamos excelente calidad Con fácil financiación Informes 659-6037 De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-7679 691-3317 Atención amigo motociclista ¿Sabía usted que en CNT Les pedimos el certificado nacional Tecnomecánico y de gases Para su moto? Solo en 15 minutos Sí señor Solo en 15 minutos ¿Ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT PBX 637-0212 CNT Marca la diferencia Haga rendir su dinero Compre aquí un taxi nuevo 0 kilómetros O un usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga Ford Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes en diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Obtenga su certificado nacional Técnico mecánico y gases Lo esperamos en CNT Kilómetro 2 Vía Girón Con su motocicleta En buenas condiciones La tarjeta de propiedad original Y el seguro obligatorio vigente La revisión es rápida y sencilla Solo necesita que su motocicleta Tenga llantas en buen estado Luces alineadas Frenos calibrados Y buen estado de sincronización Tenga en cuenta las fechas Atendemos de lunes a viernes En jornada continua Y los sábados Desde las 7 y 30 Hasta la 1 de la tarde Buscas cascos o accesorios para motocicletas Ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cúmprele a Santander El mejor sabor de la ciudad Está en carbón y leña Comidas rápidas al carbón Hamburguesa de la casa Santandereana Perros Mazorcas Picadas Y muchas delicias más Acompañadas con papa a la francesa Reciba su tarjeta de cliente preferencial Llénela Y reclame el obsequio En carbón y leña Disfrute la mejor hamburguesa al carbón Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute de promociones y descuentos Domicilio 683-7679 Carbón y leña Comidas rápidas al carbón Buscas cascos o accesorios para motocicletas Ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cúmprele a Santander En impacto Donde usted es el protagonista Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero para los presidentes de clubes de motos Que vamos a estar A propósito de presidentes de clubes de motos Que vamos a ir Aquí estábamos acordando todo lo que íbamos a hacer Miremos a los presidentes que estuvieron acompañándonos Quienes son estos muchachos Son los que les voy a mostrar Son los presidentes de los clubes de motos de Santander El diferente presidente Quienes estamos reuniendo en torno a trazar una estrategia política Apoyar a los propios candidatos que tenemos al Congreso de la República Tanto a la Cámara como al Senado Aquí está nuestro amigo André Puerta Aquí está también el presidente del club moteros Pulsar El tío Hugo de Girón Está Oscar del club XM Está quien más aquí Este amigo del club Ay no lo recuerdo Bueno Oscar del club XM André Puerta está aquí Aquí están otros amigos Otros presidentes del clubes por supuesto El presidente del club motosport Este es mi amigo Juan Carlos de Gado Camacho Presidente de moteros Pulsar Club Quien está también súper comprometido Está también el presidente del club motosport Alvarito Carreño El de la camisa verde allí El presidente del club CB110 Que también es fanático de Impacto Su familia y su señora esposa que estaba ahí con él Está el presidente del club scooter Tuning Don Bernardo Pérez del club Pulsar Santander Pulsar Bucaramanga Y André Puerta del club Pulsar Santander Estábamos escuchando la disertación de un candidato Que nosotros queríamos O queremos apoyar por cuanto necesita Nosotros los motociclistas necesitamos Un respaldo efectivo de cara a las próximas elecciones al Congreso Para que nos ayuden a bajar las tarifas de SOAT Para que nos ayuden a adquirir las restricciones en Bucaramanga De pico y placa y de prohibición de motos De 12 de la noche a 4 de la mañana Bien por los presidentes de clubes de motos Que estuvieron acompañándonos desde esta gran reunión En Carmon y Leña Y que mañana salimos todos en caravana 320 motos hacia San Gil Hacia Socorro Los presidentes de clubes como les dije Club FZ Santander, FZ Bucaramanga Club Pulsar Quirón Todos Allá vamos a estar rodando Todos, todos nosotros En esta gran caravana de motociclistas Seguimos el impacto El defensor de los motociclistas Miremos como en Pamplona La policía va a manejar el tránsito de Pamplona nuevamente Según el contrato que firmó Hubo el convenio que firmó con la Dirección de Tránsito Y la Alcaldía de Pamplona El decreto 012 faculta a la Policía Nacional Para que realice los controles y la prevención Que está contemplada en el Código Nacional de Tránsito Asimismo para la atención de aquellos accidentes Que se surtan en el área urbana del municipio Y de igual forma pues para que de igual manera Garanticen la seguridad de todos los ciudadanos Tanto peatones como conductores A la hora de utilizar la vía pública municipal Durante los dos meses que permaneció el municipio Sin la autoridad Se registraron casos De conductores en estado de alicoramiento Y también otras personas Que estaban infringiendo la norma De igual manera pues para aquellos ciudadanos Que no hacen caso De lo que tiene que ver con las normas Y con las buenas prácticas de conducción Pues ahí estará la Policía Nacional Para poder establecer los controles Y para poder aplicar las diferentes infracciones Que hayan sido vulneratorias Del mismo Código Nacional de Tránsito Han dicho que la Policía Volverá a realizar los diferentes operativos Para controlar que no se registren conductores Embriagados Bien, es excelente que se haga eso De verdad que sí Estamos necesitando que se controle A los conductores borrachos Que a pesar de todo Mire, si quiere Policía y Tránsito Hagan un operativo hoy En las tiendas En los tomaderos de barrio O en las diferentes tomaderos De Bucaramanga más concurridos Y verá que si le apuesto Que si no hay unas 20 motos En cada tomadero No estoy diciendo verdad Increíble A pesar de que hay tantas sanciones De que le quitan la licencia por 10 años De que le sacan una multa Por la más barata 1.800.000 Si se ha tomado máximo dos cervezas Mínimo dos cervezas Ahora si lo pescan en glado 3 de alcoholemia Le asumen de 28 millones de pesos Y hay motociclistas tan brutos Y conductores tan brutos Y hasta taxistas Que se ponen a tomar Yo creo que deberían hacer Controles más efectivos Con esas pruebas de alcoholemia Aquí en Bucaramanga Y en Florida Blanca El fin de semana pasado Fueron 18 vehículos De los 18 vehículos inmovilizados 7 fueron por accidentes de tránsito 11 conductores borrachos Porque los pescaron con grado de alcoholemia Y eso que no hacen Sino uno, dos o tres operativos ¿Se imaginan dónde hicieron más operativos? Serían muchísimos De esos 11 conductores 6 eran motociclistas Y 5 eran conductores de vehículos particulares Que gente tan bruta Por Dios ¿Por qué se ponen a beber Teniendo la moto? ¿Por qué no buscan el conductor elegido? Saludos para Adán Jaime Para Carlos Ríos Para Andrés Sarmiento Juliana Pavón Andresito Villamizar Arnoldo Pérez Todos los que han comentado Las publicaciones de respaldo Dios me los bendiga Gracias porque de verdad Sin esas Respaldos o esas Manifestaciones de afecto Yo no tendría razón de verdad De hacer un programa de estos Para que ustedes Para cantarle la tabla De verdad que sea Y más a los que nos quieren Cercenar A los que nos quieren callar la boca Saludos también para Pedro Antonio Urbina Álvarez Carlos Pinto Fabio Andrés Dolostegui Javier Enrique Gutiérrez Prada Julio Miranda De San Juan de Colón Estado Tachin en Venezuela Que también comentó Alejo Yones Luis Eduardo Alvarado Mantilla Eder Velásquez William Moreno Rocha Giovanni Gamboa Maritza Parra Sancha Maricita Qué alegría saludarla La expresidenta del Club FZ Bucaramanga Ana Inés Rodríguez Bebeto Acevedo Suárez Yurley Andrés Vergel Yurley Saludos motero para usted Para La Viajeta Clotilde Para Diofanol Cañizares Para Diego Henry Vendel Rey Que también nos está sintonizando Laura Garrido Yolanda Leal Ortiz Arnold Garcés Bueno Muchas personas siguen con nosotros Aquí en Impacto El Defensor de los Motociclistas Mostremos de cómo En Barranca Bermeja Por un daño estructural El puente Barranca Bermeja Yondó Quedó fuera de servicio Un equipo del Gobierno Nacional Del Departamento de Santander Y del Departamento de Antioquia Se desplazan hacia el municipio de Yondó Con el propósito de revisar Los daños ocasionados Al puente Guillermo Gaviria El cual presentó afectaciones Por cuenta de las aguas Del río Magdalena Me manifiesta que la infraestructura Como tal del puente No ha sufrido ninguna avería En este momento Lo que se tiene es que Al subir el nivel De la costa del río Magdalena Ha socavado uno de los estribos En el margen izquierdo del puente Ubicado en el departamento de Antioquia Y esto es lo que ha empezado A debilitar uno de los accesos El sector permanece Comunicado en el municipio de Yondó Ubicado en la región del Magdalena Medio Antioqueño Con el municipio de Barranca Bermeja En Santander Debido a la socavación De las aguas Que afectaron los estribos De la estructura Por ahora el puente Está cerrado Se analizarán Algunas medidas Preventivas Que se tendrán que llegar A tomar Y medidas de contingencia Para garantizarle A todos los usuarios La continuidad Por este sector Tras el cierre del puente Que se determinó Desde las 5 de la tarde Del jueves Algunas personas Que esperaban retornar A sus hogares Debieron hacerlo A través de chalupas O botes Que la alcaldía De Yondó Dispuso para ello Año estructural Y ese que ese puente Está recién construido Ese puente Está recién construido Saludos para Milton Yesid Hernández Patiño Que dice que es motociclista Hace 5 años Y adoro viajar en moto Sabes que cuando apoyo Que me apoya De corazón Con su esposa Jenny González Saludos de mi mamá Nancy Patiño Y mi hermana Jenny Méndez Ellas se admiran mucho Ellas viven en Pamplona Y no se pierden el programa Gracias mi hermano Milton Yesid Patiño Gracias a ustedes Por haber estado con nosotros Mañana arrancamos En la gran caravana motera Hacia San Gil Y Socorro Así de que Pilas con todos ustedes Que Dios me los bendiga Y que tengan una feliz noche Bendiciones En el nombre del Señor Jesucristo Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira